Unidades de la seccional de tránsito y transporte lograron la captura en flagrancia de dos personas y la incautación de 4.015 gramos de base de coca. En el desarrollo de la detención se dio cuando unidades policiales, mediante un retén de prevención y control instalado en el sector de Acol Sur, el municipio de Ocaña, observaron a dos personas que transitaban por la vía. Los efectivos de tránsito abordaron a los sospechosos, quienes portaban una maleta de colores negro y azul, en cuyo interior hallaron paquetes envueltos de plástico negro de diferentes tamaños que contenían un total de 4.15 kilogramos de base de coca. Los uniformados materializaron la captura de estas dos personas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, quienes inmediatamente fueron trasladadas y dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación.